hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de enslaved odyssey to the west en el anterior episodio llegamos bueno luchamos contra un perro de forma repetitiva y nada pues mientras nos estábamos dirigiendo quiero recordar según el argumento es sacar sin una de las estrenas del principio que se tenía que ir al norte y van al norte pues casualmente copérnica y la colega tris que le llaman trip trip ella de forma pues casual pues podríamos parar aquí dice dice la jodida y y nada que está su padre aquí de hecho esto parece que su pueblo o algo no sé o algo y nada vamos a ver si podemos entrar porque esto es muy raro no hay nadie y esto los sistemas están activados y no sé qué hostias así que vamos vamos a ver qué tiene que decir esta muchacha no lo raro estar manejando el puente hola hola marc marc piensa que es navidad no hay nadie escuchas tu puto eco monkey los controles del puente están arriba vale encontraré una forma de llegar eso es saltando de de palo en palo brillante vámonos arriba por qué cambias de cámara venga sube muy allá muy bien me vas a dar una galletita vamos a ver me encanta estar en casa me muero de ganas de ver a mi padre tú te mueres no porque la gente de aquí parece muy viva no sabes esa gente que te recibió espera que no te recibió nadie tenéis un sistema de defensa muy sofisticado no os bastaba con torretas y cañones todo esto lo diseño mark le encanta eso de subir y bajar los puentes así que le dejamos hacerlo tenemos que subir ahí vale abre el menú de órdenes y es una orden específica para tirar palanca por favor tira de la palanca tira de la palanca venga tira de la palanca tira de la palanca tira de la palanca espera hay algo ahora que no hay que va a haber deja de explorar gilipollas venga ahora subo yo eh ahora venga hasta aquí ya puedes cruzar ya puedes cruzar desde otra vez solo que además no puedo hacer nada en mitad de la acción ya puedes cruzar ves no puedo hacer nada pero en cuanto llega no voy a ser que que mandes a la mierda a la atriz esta no lo ves no lo ves venir mucha ya estás arriba vean inteligencia artificial tú puedes hacerlo tira de la palanca mira funciona por voz marques con chatarras marques un poco chatarrillas música de tensión para subir por enredadoras que se ha estropeado estropeado dices se ha partido en ocho está hecho una mierda como que estropeado esto no está estropeado esto está roto roto parancas ahí está la atalaya más puentes de verdad son necesarios coméntaselo a mar cuando lo veas dice que son perfectos para mantener alejados a los mecas porque es necesaria una mente humana para entenderlos aunque quizá tan solo le gustan los puentes lo ve como una alegoría a su pene vamos a ver si que le tengo que decir yo no, 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 lo de ella ya porque esto baja voy aquí esto tiene que subir y aquí bolitas no, hay una mierda le tengo que ir a ella que le dé vamos, tira vamos, tira vamos, tira tira venga y ahora le doy yo el puente sube el puente baja a Mark esto le parece hipnótico no, no me hables más de Mark ni de puentes gracias, gracias mono muchas gracias ahora tengo que decir que cruce, ¿no? cruza y ahora ahora le doy aquí muy bien y si ahora ella le da le puedo decir dale ¿qué hace? no le doy hazlo hazlo eso es tengo que cruzar yo yo tengo que cruzar tengo que hacerlo yo es raro es raro porque en realidad la trip esta se ocupa de todo en el juego hace hace para acá hombre muévete vale vale ya tenemos el puente Mark tiene que ver alguien en la atalaya en ese puesto siempre hay alguien pase lo que pase pase lo que pase ¿no? pase lo que pase dices muchacha pase lo que pase imposible en los puestos siempre hay alguien siempre hay alguien hay charcos de sangre ¿eh? eso es algo aquí puesto 9 a base ¿me recibe? cambio ¿base me recibe? estamos muertos sí estamos muertos ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? trip no 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 trip ¿qué era ese punto? trip barbacoa espera espera me voy a tirolina me encantó ese viaje de aventura que hice en Cáceres mecas de pirámide pirámide tengo que llegar a la otra atalaya otra atalaya pues nada tendremos que llegar a la otra atalaya tengo que encontrarla antes de que le hagan daño le van a hacer daño lo sabes viene alguien sí ¿dónde ibas? ¿sacho? uno y dos y ahora muere el otro dos tres uno y dos bueno vale Dios que mala ostia esto es muy loco esto es muy loco míralo míralo ah espérate que si le doy a este no no espera como ibas ey esto 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 check ay hijo de puta vamos dos tres oh mierda no hice una ejecución bolona déjame en paz déjame en paz no lo veías no lo veías hay un cambio de ahí todo loco todo loco vale sigamos adelante un poquito un poquito de vida un saquito por aquí ahí lo viene vámonos oh pues viste como ahí va si hago esto no lo veías oh 2 2 2 y ahora queda este gargulando va, bueno espero que viene alguien más que ya los escucho que esto lo hace todo venga y ahora aquí aquí lo va por culo eh, porque monkey no no reaccionaba maldito sea ya está, ya está todo correcto Dijo que porque dijo que porque ya está tampoco era tan importante escucharla no, no necesito más vida eh bajo no hay nada no busques eh, no, aquí busque las cosas que que brillan vamos vamos muy bien arriba arriba voy andandito eh, voy trotando no voy a hacer que te caigas un paisaje la atalaya la atalaya la atalaya ay no me gaché bien ahora sí no hay no hay no hay no hay no hay no hay sigo sigo pagando la rabia lo ciego eh, eh déjame en paz no me llevas au que hijo de puta pero déjame en paz uf, uf pero los 100 que te voy a meter mira, se acabó hostia y tú deja hacer el tonto coño muere puto mierda me equivoqué botones espérate déjame un segundito eh eso au joder 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 no dejáis tregua eh pedazo de mierda vamos no que vamos a estar uf voy a coger un poquito de vida aquí mira que importa bueno no por culo esto es muy mal ya voy trep ya voy trep maldita sea este sitio está lleno joder están todos au au dejadme pasar eso me dejáis pasarle a ver au espera voy a cambiar a este aunque estos no hacen nada déjame en paz quiero hacer una ejecución no me deja bueno pero necesito un poquito de vida ahora mismo no puedo no tengo vida pero necesito un poquito de vida ahora mismo pues nada oh no oh oh jajajajaja jajajajaja eh mierda pero si tenía uno eh ni joder tengo que repetir todo esto bueno pues nada nos vemos cuando me cargue esta última la última la atalaya la atalaya mierda más meca te pita a mí y así no no ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¿Todos han muerto? Sí, todos han muerto. ¿Tengo algún sitio más para recoger vida por aquí? Aquí. Sigamos adelante. ¡Vale! ¡Vale, Trev! ¡Ya casi estoy! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Pero queréis parar? ¡Dejadme en paz! Voy a cargarme este primero. ¡Vamos! ¡Nice! ¡Vale! ¡Ya llegué al atolocho! Un poquito de vegetación. Tengo que subir. Por aquí. ¿Por qué gritas tanto, macho? Si estás todo el rato colgando de un sitio a otro. Bueno, hay que fuera el nuevo. Buscando a Tripitaka. ¡Oh, mierda! ¡Pompeya! Están todos muertos. ¡Trip! ¿Puedes oírme? ¡Trip! ¡Trip! ¡Espera! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡No te muevas, Trip! No. Me voy a ir corriendo mejor. Creo que es una idea estupenda. Es fantástica. ¡Qué guay! Ahí hay vida. ¡Vámonos! Vamos a subir por aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Vamos a subir ahora por aquí. ¡Oh! Oh, nice. bueno vamos a ver cómo hacemos esto hola mi padre tengo que encontrar a mi padre vale pues tengo que llegar hasta ahí bueno no pasa nada muchacho tú pues como estoy con más vamos arriba así me gusta y ahora y a tomar por culo ¿de qué vas? No, no, ya está. Me acabo por uno. Vámonos. Esto es para subir. Voy a volver a subir aquí. Pero no quiero volver a subir aquí. Creo. Quiero subir aquí. ¡Tribe más despacio! Uno. Y asómate. Dos. Estupendo. ¿Me puedo coger más si estoy gastando? Ah, vale, gracias. Con la vida estoy bien. Lo acabas de saber hace cinco minutos, pero tienes que superarlo. Que quieres estar así toda tu vida. La verdad es que yo tampoco lo entiendo. Si son esclavistas, ¿no tendrían que capturar esclavos? Y no hacerlos barbacoa. No sé, no tiene sentido. Están perdiendo género. Pero ellos verán, es un negocio. Vale, vale. Ahí, ahí. Aquí estoy. Vale. Uno. Vale. El colegic este... Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, te veo a tope. No por culo. No. 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 ¿Qué cojones? Me está vibrando el mando. Madre mía, menudo glitch. Menudo pedazo de glitch. No hay nada. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Queda aquí uno más. Ahí abajo. Este. Este es un lucha de puta. Pero puedo saltar aquí. Aquí te puedo dar. Si no es muy rápido, sí. No llegas. Chupado. Ahí conmigo una buena hostia. Pero se la devolví. Que sí, que sí. Ahí tengo que ir. Un poquito de vida. Mierda. 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 Han puesto una barricada en la puerta. Hay que despejar el camino. Han puesto. ¿Quién pudo haber sido? Me lo pregunto. Sí. Puedo derribar la barricada desde aquí arriba. Eso parece. Pon. Pon. Abajo. Y ahora sí. Patada. Uy. Súperalo. Súperalo, Trip. Verás vivir toda tu vida. Ya ha sido suficiente tiempo de luto. Hola. Vamos, sáltale. Sáltale. Ah, joder. No sabía que tenía un tipo al límite. Ya está. Suficiente. Suficiente. Por aquí. Trip, no me oyes. Te he dicho que no te muevas. No, no te oye. ¿Qué te va a oír? No, no. No oye. Está ahí en su trance. No, no me oyes. Ah, mirad. Se ha estropeado. Se ha estropeado esa... Esa plataforma. ¿Qué hace? Ahí le da un telele. Le da un... ¿Qué se supone que es eso? Es como si la animación se quedara enganchada o algo. Me voy a cargar a este. Mucho. Au. Ya, me voy a esperar a que estén los dos junticos. Ah, mierda. Au. Quédate donde estás. Voy a por ti. Estás muertas, ¿no? Ah, vale. Quédala sola. No. Uy. Mierda, me lo cargué antes del tiempo. Uno y dos. Muy bien. Y ahora solo tengo que... Eh, eh. ¿Quién está llamando? Ah, este. Pero este, ¿dónde sale? Uy, casi. No. No puedo. ¿Y esto? A esas. Ya está. ¿Más? ¿Vienen más? Uf, si vaya, si va a venir más. Escucha. Tienes que superarlo. Tienes que superarlo. Que me encanta. Acaba de pasar hace nada. ¿Qué es lo que se hace? Sí. Uno y dos. Uno y dos. Ahí está. Puedo subir de todas formas por aquí, al parecer. Hay cositas. A ver que esto... Vale. Ya está, ¿no? Abajo. Abajo. Esas. Y por aquí también puedo subir. Más recargas. Creo que no tengo un para más, efectivamente. Y... ¡Anda! Esto. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde? Salta. Vamos a por culo. Esta cámara loca. Sí, señor. Es vida. Pero no sé si me dejé... ¿Qué tengo que hacer ahí? No sé lo que tenía que ir hasta ahí. ¿Me dejé algo aquí arriba? Eh... Creo que no. Creo que no. Así que... Voy a cruzar para otro lado a coger balas. Ya está. Si hay alguna más por aquí, efectivamente. Vale, mira. Tengo aquí puntos para subir el nivel. La punta pala. Ya está. Todo más o menos... Saqueadillo. Sigamos. Muy bien. Joder. Qué buen rello. Pántame en paz. Vamos. Que me dejes en paz. Eso es, eso es. Ya está. Para tú. Nice. Se acaba eso, Goku. Pa' esto. Dos fulanos y... No. Hola. 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 Tiene que haber sido pirámide. Papá. Papá. Trip. Estés donde estés. No te muevas. Ya voy. A ver, poco a poco. Dos. Y ahora... Y ahora... Si me falta... Son dos tiros. Y me falta de estos. Ahora sí. Estupendo. Ahora vendrán más, supongo. Eh... A ver tú. Uno. Dos. 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 Y ahora... Este. Directamente. Este y... Maldita sea, están por todas partes. ¿Dónde hay más? Eh... Por aquí... ¿Hay alguna abajo? No. No hay ninguna abajo. Sí. No te vayas de la cobertura. Sí. 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 Oh, yeah. Sí. Llega el gordo. Pero voy a coger esto, si no te importa. ¿Qué demonios es eso? Otro roboto. Roboto. Ya está. ¿Era esto? ¿Dónde hay más? Ah, ahí viene. Ah, son varios. Eso no vale. ¡Ay, mierda! Efectivamente. Así me gusta. Y lo con todas las palabras. No te dejes nada de esto. Vamos mal por culo. Qué puñetazo. ¿Estamos? No. A mí me queda uno. ¡No! ¿Subes? ¿Haces algo? Míralo. Qué buenísimo. ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda, Mati! ¡Voy! ¡Perfecto! Vamos, pues. ¿Y ahora este le llega hasta este? No. No. ¡Oh! No, pues no está. Ya está. Ahora sí. ¡Trip! Vale, Trip. ¡Ya voy! Ya voy. Déjame un segundo que recoja Lutz de aquí. Un poquito de vida también. No, no necesito. Estoy fuerte. Fornido. Mis músculos desde la espalda inventados siguen ahí. Un aire desolado. Sopla. Forma dramática. Corres un poco raro, eh. Parece que... Parece que... No sé. Como que tienes ganas de ir al baño o algo. Corres como tieso. No hay nada. Vale. Bueno, pues nos vamos. Ahí arriba me parece que no puedo subir, ¿no? No hay nada que brille. En los alrededores... Ahí podría subir. O sea, estaría guay que pudiera subir ahí. No sé. Es un cúmulo como más grandecito de casas y de objetos. Pero no. Si no brilla, no puedes subir. Es lo máximo que se puede aplicar en cualquier momento de la vida. Cualquier ámbito. Si no brilla, no subes. Es un cúmulo como más grandecito de casas. Esto era mi hogar. Los esclavistas regresaron. Lo destruyeron todo. Como tú decías. ¿Algún lugar donde se hayan refugiado a los supervivientes? No va a haber supervivientes. No lo sabemos. En la sala de guerra. Quizás... Vale. Vale. Llévame. El acceso. Capítulo 8 Mira que no, que lo he pensado mejor. Y que no te voy a seguir. Por mucho que manejen las caderas. Sí. Me daré prisa. Me daré prisa... Cuando me dé prisa. Por ahora me voy a subir dramáticamente a este centro. Fíjate el ajedrezado. Técnica romana. Estupenda. De mosaico. O sea, tienes que tener una escoliosis, macho. Pero acojonante. O sea... Esta espalda... Bueno, en fin. Bueno. Que hasta aquí... Hasta aquí llega... Nuestro periplo. Con nuestra amiga... Tripitaka hernica. Y el mono. ¿Habrá alguien dentro? Vivo. Están todos exterminados. Habrá más... Enemigos de pirámide. Supongo que será la empresa de tratante. De trata... ¿Qué estoy viendo? Ah... Hay bolitas. Habrá... Eso. Más robots de pirámide. ¿Quién es un pirámide? ¿Por qué el mono está pintado? ¿Por qué se ha decolorado... El pelo como... Si fuera un adolescente. De hace... Veinte años. Luego lo sabemos. Tal vez en el siguiente capítulo... Nos lo aclaren. O no. Pero por lo menos... Vamos a intentar abrir... Esa puertecica. Y... Y bueno. Pues mientras termino de recoger... Estas bolitas. Super... Ah... Y luego... Subiré de nivel cositas. Porque eso no creo que sea demasiado interesante. Pues... Pues me voy despidiendo. Espero que os haya gustado este capítulo. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por haber venido. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.